Hola, hoy vamos a hacer rosas de papel para decorar tus trabajos. Quédate conmigo y suscríbete a mi canal. Para hacer una rosa necesitarás cortar tres florecitas de cartulina roja. Haz clic ahora mismo en tu pantalla o en el link que te dejo en la caja de descripción de este vídeo para descargar los patrones de esta flor. A la primera flor recórtale los pétalos sin llegar hasta el centro. Con un bolillo ahueca ligeramente dos pétalos uno frente al otro. Utiliza un panillo de dientes para darle forma cónica a esos dos pétalos. Dobla estos dos pétalos hacia arriba, colócalos un poco de pegamento y pégalos para empezar a formar la flor. Nuevamente con el bolillo curva los cuatro pétalos restantes. Dobla los pétalos para arriba para formar el capullo de la flor. Luego voltea el capullo y con la uña pellizca un poco la cartulina para que se quede en posición. A la siguiente flor recórtale también los pétalos y luego ahuecala con el bolillo. Pega el capullito de rosa dentro y luego déjalo secar. Ahora empuja los pétalos para el centro para formar la rosa medio abierta. Para la tercera flor recórtale los pétalos con la tijera, luego ahuecala con el bolillo, dale la vuelta y vuélvela a ahuecar. Si te están gustando estas rositas, corre y suscríbete a mi canal. Todas las semanas traigo vídeos nuevos que te van a encantar. Colócale pegamento y pega la florecita anterior en el centro. Si vemos la rosa paso a paso, nos damos cuenta que con la primera flor formamos el capullo, con la segunda una rosita pequeña o semiabierta y con la tercera es la flor plenamente abierta. Troquela alguna flor de pétalos más abiertos con cartulina verde, ahuecalas y forma las hojitas de cada rosa. Mira que lindas que quedan las rositas en todos los tamaños. Espero que este proyecto te haya gustado. Márcalo como tu favorito y con un me gusta, suscríbete a nuestro canal, síguenos por Facebook, Twitter y Google Plus y haz clic en estas imágenes para ver más vídeos. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.